Hola, soy Daniela Tapia, mi personaje es Magdalena Malagón. La chica más linda de mi pueblo. Bueno, es que cuando hice el casting decía así. La muchacha más linda del pueblo. Magdalena es el primer amor de Leandro Díaz. Es una muchacha independiente, libre, muy adelantada a su época. Tiene una relación hermosa con su padre, ya que solo vive con su papá, no tiene mamá. Es una muchacha que le encanta estar arreglada, bonita. Ella misma cose sus vestidos. Su sueño es ser una diseñadora. Magdalena admira el vallenato, ama la música vallenata. Y es por eso que se siente tan atraída por el talento tan grande de Leandro Díaz. Bueno, mi relación con Leandro Díaz, como ya les dije, es una historia de amor. Es su primera relación amorosa. Es a la primera mujer que Leandro besa. Es la primera mujer que Leandro hace el amor. Es la primera mujer con la que tiene una relación sentimental. Realmente, Silvestre y yo creo que hemos logrado hacer escenas muy bonitas y que se sientan estas historias de antes tan románticas, tan poéticas, con el río de fondo. En este hermoso río grabamos escenas muy lindas. Sí, yo creo que el público puede quedar fascinado con una historia tan a lo antiguo, tan pura de amor. Bueno, yo creo que todos los actores que estamos en esta novela nos sentimos muy felices y muy agradecidos de poder estar en una novela con tanta música, con tanto folclor, con tanto de la cultura de la costa caribe colombiana, de estar grabando en estos parajes mágicos, estar en los mismos lugares por donde Leandro Díaz caminaba, se inspiraba, escribía, cantaba. Siento que es una gran bendición poder hacer novelas musicales, porque todo el tiempo tienes ese plus de la música, de la alegría, de los cantos, de los instrumentos constantes. Dan mucha vida este tipo de proyectos realmente. Mira, creo que una de las cosas maravillosas de este proyecto y que el público puede amar es el arte que tiene esta novela. El vestuario, el maquillaje, el arte, la luz, la fotografía. Es una novela hecha al detalle con mucho cuidado. Yo pienso que es una bendición además nosotros como actores poder, cada vez que tenemos que trabajar, tener unos paisajes tan lindos en todos los trayectos cuando salimos del hotel y vamos a las diferentes locaciones a trabajar. Es la vida porque estás con esa sierra hermosa, con el desierto, estamos grabando en primavera, entonces todos los árboles están florecidos, la gente aquí es muy cálida, te recibe con un amor, con un cariño que es espectacular. Realmente es una belleza poder estar grabando en paisajes tan, tan lindos. El río, las montañas, las piedras, los pueblos, las iglesias, las plazas. Es bellísimo todo. Mi equipo técnico de ambas unidades, realmente con muchísimos de ellos he trabajado y me siento muy agradecida de tener chicos tan amables, tan trabajadores, tan lindos, tan cariñosos. El equipo de producción maravilloso, creo que estamos logrando una novela muy bella porque estamos sustentados con un gran equipo de producción. Tenemos dos directores increíbles que saben mucho, que se han metido mucho en la historia, que leyeron muchísimo este proyecto, que se informaron de la historia del Vallenato, de Leandro. Y bueno, con mis compañeros actores que realmente muchos son amigos y los que no eran, nos estamos haciendo ahora. Todo el mundo con unas ganas de trabajar, de estar en este proyecto, de darle el acento guajiro, de todos cantamos, todos bailamos. Realmente siento que en general el elenco está muy feliz de estar haciendo este proyecto. Y para mí es increíble, la costa, el sabor. Yo creo que ya lo he comentado en algunas entrevistas que me han hecho, que yo, como yo era fanática de su música, lo había visto en conciertos. Para mí Silvestre era como una estrella, ¿sabes? Como un rockstar. Y yo decía, ay Dios mío, el primer día, el primer día que trabajé con él, que grabé con él, yo estaba muy nerviosa. Ya había estudiado mucho el acento guajiro, pero estaba muy nerviosa. El acento se me fue a la nada porque yo estaba tan nerviosa de verlo, de ver cómo él iba a ser conmigo, porque obviamente el primer día de grabación ya iba a su beso. Y yo, ay Dios mío, estaba, y no saben, fue increíble, amable, muy, o sea, no es esa persona que uno ve en el escenario, esa estrella, no, para nada. Es una persona normal, sencillo, con un corazón enorme. Conmigo ha sido muy, muy amable. Y eso es muy importante, ¿no? Que hay una relación muy bonita para que se logren las escenas y que se vea esa historia y esa empatía que él y yo hemos tenido en nuestras, en nuestras escenas. Yo creo que la alegría de Daniela se ve claramente en Magdalena. La libertad, el amor por, yo soy muy pasional en mi vida y creo que Magdalena es igual. Magdalena le gusta la vida llena de vida y de alegría. Yo creo que eso, eso se ve claro en ambas mujeres. Hola, soy Daniela Tapia, Magdalena Malagón en Leandro Díaz y quiero invitar a todos los televidentes que no se pierdan esta maravillosa serie. Un beso grande. Hola, soy Daniela Tapia, Magdalena Malagón en Leandro Díaz